Las recientes reformas constitucionales, como la Ley de Austeridad Republicana, la que se adecuó en materia de educación, a la salud y para hacer posible la revocación de mandato con lo que el pueblo mexicano es quien puede ratificar o mover a sus gobernantes, son ejemplo de la transformación de la libertad, soberanía y justicia en nuestro país. Establecidas en principio con la Constitución de 1917, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acompañado de gobernadores y representantes de los tres poderes, encabezó en Querétaro la conmemoración por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México. La consulta popular, la nueva ley laboral que garantiza el voto libre, secreto, directo en los sindicatos, la ley de salud para otorgar a todos los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Agréguese a lo anterior la cancelación de la mal llamada reforma educativa, así como la reforma constitucional que permite a elementos del Ejército y la Marina participar en tareas de seguridad pública e instituye la Guardia Nacional. Además, y esto lo considero fundamental, muy importante, se elevó a rango constitucional el derecho a las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad y las becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. Diputados y senadores, así como la titular del Poder Judicial, destacaron los episodios históricos por los que México pasó para hacer posibles los derechos establecidos en la Constitución promulgada en distintos años y vigente hasta ahora desde 1917. A dicha ceremonia acudió el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien junto con gobernadores de otros estados y la jefa de gobierno de la Ciudad de México participaron de los honores patrios y lo ha acontecido en esta ceremonia. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.